El joven futbolista Julián Álvarez fue pieza clave para que Argentina al mando de Leonel Scaloni levantara el título de la Copa del Mundo en Qatar 2022, motivo por el cual todos quieren una foto con él, pero parece que tanto reflector lo tiene un poco ajetreado y junto a su novia se han vuelto un blanco de críticas. En redes sociales circula un video donde se ve a varios niños identificando al delantero del Manchester City que emocionados le piden una foto y un par de firmas, pero la novia Emilia Ferrero con un poco de molestia les dice que es solo una foto y los limita a un solo celular para que todo sea más rápido, al tiempo que se ve a Julián con un poco de desesperación. Un celular y que saque todas las fotos, y chicos una fotito más y listo, nos tenemos que ir. Se escucha decir a Emilia de igual forma con su rostro de desesperación. El video no muestra más, lo que sí es que más tarde Julián presumió en sus redes sociales unas fotos con su novia celebrando la Navidad en su pueblo natal en Argentina, pero los mensajes por el video con los niños ya les generó un par de críticas, pero sobre todo a la novia del futbolista. ¿Crees que el campeón del mundo ya se hartó de las fotos? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.